por fin bueno, vamos a ver ahora ya los mazos de la gran final tenemos aquí a BMA con su mazo de runico ¿qué opinas de este mazo de runico, Say? me encanta, estas 40 cartas a las que yo llamo me encanta mucho esta combinación incluso el hechizo de coste 2, el que da guardia o el que da defensa y roba esa es la 40 pero no encuentro mi carta mejor en lugar de meter eso metería dos copias del hechizo de coste 7 ya, pero es que es diferente el hechizo de coste 7 no es muy bueno o dos copias del hechizo de coste 1 hay un par de cartas útiles una es la daga la que tiras una y sin la de la otra y luego cuchillos, sí pero no roba carta otra es una tech que es la barrera mágica o algo así, ¿no? que te niega en dos el daño de efectos que eso es bueno para el mirror y... ¿qué más había visto? yo qué sé, una piedra, por ejemplo no es para nada meme al final es por dos más pero meter más copias más copias de lo que hay ahí más copias de lo que hay ahí, no es que está bien así para que haya mucha variedad de hechizos quizás otro bicho pondría en vez de un hechizo si no... sí, bueno, si no pongo un hechizo pongo un bicho, ¿no? bueno, y aquí hay una cosa que hemos estado discutiendo a lo largo de todo el torneo y este... tres lunas dos mineros hemos visto mucha variedad de dos lunas tres mineros incluso dos lunas un minero y el hecho de que aquí BMA no va con el... con los fantasmas a mí me parece un error no se va a Negro Impulso a mí en Negro Impulso me sigue gustando porque sigue siendo una cata muy muy útil para el late game o incluso para momentos esperados hacer cositas a mí me parece un error pero lo que sí me gusta es el tema de tres lunas dos mineros eso sí que me gusta dos mineros siempre para mí llevar tres exagerar y luna por tres no sé está bien lo que sí que vi que todos los top players que he visto llevan tres retrasing aunque a mí no me gustan todos llevan tres es que no no sé muy bien por qué por la curación casi sé por qué pero me duele llevar tres por la curación el robo al fin de cabo pero la curación es importante tus curaciones son pequeñitas al menos meter más cantidad y aquí tenemos el mazo de atajos que es el que menos variaciones puede tener hemos visto alguno que llama el raccoon en la dorada que vino hace poquito dorada de cose tres pero no la hemos visto en ningún momento son 49 cartas core de lo que hay menos una alberta y eso del lugar pone lo que quiera exacto sí totalmente puede ser otro otro barmin otra alberta como hasta acá puede ser un raccoon poner yo que sé la diosa poner lo que quiera realmente poner lo que quiera vi gente llevando shamushama que me parece una troleada hoy en día sí en ese chamazo sí más que nada porque eran buenas cuando estaba el tema de los juegos con los amonetos y el otro tío pero bueno aquí tenemos la otra versión que vemos que ya cambia la cantidad de cartas porque tienen necro impulso y tiene lo mismo que decíamos tres lunas dos mineros que todos los que no llevaban esa combinación han ido cayendo a lo largo del torneo es esta sí me gusta más he visto que se está quitando la tour guide la tour guide la justificación es que al final te quito un bicho ¿no? la mesa de forma que te robe entonces perdes tiempo y mira y aquí tenemos el mazo con los dos racons que decía ay no sé alberta que troll es que alberta ha sido la rareza alberta ha sido la rareza este torneo alberta uno ahí pondría uno y uno hombre no hay mucho que quitar lo más cercano para quitar es una arisa si quieres llevar una alberta sola y quieres llevar los dos racons sí o sí porque después todo lo demás no lo he visto y aquí tenemos el mazo que no ha tocado la mesa en ningún momento porque se lo han baneado durante todo el torneo no lo han visto ni uno uy zeta 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 creo que creo que va a pasar lo mismo a mí por ejemplo yo metería alguna alguna jugana de arco por mi forma de jugar pero hay que reconocer que este mazo es extremadamente defensivo para poder llegar a ese momento de la partida en el que ganas jugana es para ganar y acá no queremos ganar literalmente por ejemplo una cosa que hemos visto muchas veces es de que al menos yo lo he visto muchas veces en torneos japonés en listas de por ahí es el doble celganea porque había mucha gente que solo llevaba uno y se ha empezado a llevar dos de repente de por sí a ver santuario fuera de memes de zeta 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 y todo antes tenía que ganar ahora con no morir es suficiente muchas veces contra cosas como rune como contra contra sword a veces contra shadow menos dimensional menos dimensional con que sobrevives pierde pierde aunque vaya a ganar así que por eso tampoco importa mucho antes claro no servía porque había muchos combos que te ganaban simplemente da igual el tiempo que pase y y ahora hay muchos que son one trick pony y si no sale pierdo ¿sabes? y van perdiendo recursos el mazo se les va consumiendo o se quedan sin mano porque están haciendo cosas y tú te pegas dos o tres curas y vuelves a estar bellion tiene menos daño de los que vos tres curas por lo general tiene que invertir daño en matarte los guard aparte rune si es manaria se va a quedar mucho más rápido el deck más allá de que tire el hechizo de isabel eventualmente se morirá no tiene el tiempo de tirarte todo el daño además que perderá algo en el camino y el bus es más peleado pero al final vos te curas mucho y él no tiene tanto daño por más que te pueda lupiar las rune veinte veces por más que te tire las tres isabel a ver más que nada las rune lo que pueden hacer es que también le permitan a él sobrevivir el tiempo suficiente como para que al final saque partido a sus mecánicas y también le proporciona curaciones entonces control estaría también está que rune tiene problema para limpiar los guards cuando son intergeteables así que en ese sentido tiene problemas y últimamente el santuario cuando gana cuando va y gana es cuando sobrevive uno o dos bichos si sobrevive uno o dos bichos ya está muerto sí porque son gorilables son gorilables y más el daño que tienes por turno al final esos bichos pueden crecer muy fuertes si un bicho sobrevive es un 6 algo son guardias intergeteables y oh no la han baneado el mazo de runico interesante doble forestal porque los dos son jugadores de forestal han visto durante el torneo la importancia que ha tenido ese mazo y me parece estupendo que la han baneado sabiendo que los dos son jugadores de forestal además muy activos negromante sería una cosa que también parecería lógica pero viendo cómo ha ido el torneo y cómo se ha desarrollado yo creo que han visto la importancia que tienen ese mazo para sus rivales sorprendente ninguna es guardia en la final no todos han ido cayendo poquito a poco no me había dado cuenta de esto y había alguno con reward también es que los ha baneado mucho a lo largo de toda la competición la han estado baneando mucha competición casi todo ha llegado a jugar alguno pero no muchos y les han partido bueno va con muy buena salida la BMA con las manos que tiene tiene el esqueleto en turno 1 tiene el tirano en turno 2 y un BM ahí como su propio nombre indica además tiene también aceres con forma de receptarla con el minero tiene muy muy buena mano a ver GT puede puede instalear ahí con eso pero aquí es que otra cosa sería tirar el wicket para limpiar eso pero no tienes prisa ninguna o sea es un bicho que no te molesta y para eso mejor tiras el tirano y que tengas un bicho ahí que vaya cargándose y vaya cargando otros bichos y la última voluntad es que es tu mecánica que acabo ahí puede traer simplemente y lo mata si yo pegarías para pegarlo luego a la vuelta si claro ese 1-1 no morirá y él no va a curar a sus 2-2 así que y que y que tienes una última voluntad que hay 2 cementerios que recordemos que este más 2 también tiene algún que otro auxiliar sí sí mira mira aquí es buscarte el amuleto y aunque vas primero aunque vas primero después tienes arcángeles para hacerlo porque si robas santuario genial yo por ejemplo llevo solo un unicornio y 3 santuarios para intentar potenciarlo yo siempre tuve problemas con eso porque a ver el unicornio lo que eres es buenísima la carta sí en turno 1 y 2 pero a partir de ahí ya es de ¿qué haces aquí? es una porquería es un hueco ocupado en la mesa durante toda la partida por eso es como uff quiero llevarlo pero dámelo rápido si no te lo quieras por eso sí llevar 1 o llevar 2 es bastante mejor no llevarlo es que no llevarlo no llevarlo es que te arriesgas a tener turnos iniciales bastante putres sí aparte el unicornio como carta el bicho buenísimo hombre por ¿cuántos que sale? por 2 por 2 ok wow mira el turno que se viene ahora pinta muy interesante vale ahora supongo que tirará de Ceres Ceres la matará y evolucionará la que o no bueno eso es que no la va a matar no 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 matará el que pone el liche como el wicked no ni eso vale tampoco importa ahora mismo no es turno de gastar exiliares es turno de hacer otras cosas ¿hay que tirar arcángel? sí arcángel también puedes tirar la reverberación pero te quedaría el liche en la mesa o peor aún quedarían Ceres y liche al mismo tiempo el arcángel ya te pondría 26 de vida yo creo que también el arcángel oh eso tampoco está mal el arcángel eso no mata nada eso a la larga porque primero si le haces Evo y le pega el liche se te muere sí 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 verdad después supongamos que no le da si le da a Ceres que trae a Ceres y se te muere también si le da el 1-1 es lo mejor porque claro mata el 4-4 y te queda muy bonito pues mira ahora mismo en la jugada que tiene BMA es brutal porque puede hacer Ceres pegar a la cara la matas con el minero vuelve a entrar Ceres la evolucionas de nuevo y pegas otros dos más a la cara has pegado de 5 en total y tienes dos hechizos de Ceres en la mano uf dos hechizos de hacer en la mano ya muy bestia y tienes otra Ceres más ahí en la mano preparada para ello con triple Ceres si se puede plantear ganar con eso es que ya en dos segundos es lo primero contra Ceres es complicado que te sirva ese plan pero claro si tenés 3 yo es que no tradearía aquí yo pegaría toda la cara has perdido la última voluntad de Ceres creo que quiere tradear pegar con un 1-1 lo rompe no no lo rompe si tiene ahí va a guardar esas Ceres quiere el 1-1 ahí entonces bueno si tiene sentido protección contra Blight al final siempre puede reanimarla ¿no? porque está ahí y aún no tiene al de Cose 3 en el cementerio a ver dónde va el Tic es una mierda es como le da la lucha en Pierre sí totalmente sí es el mejor otra vez o no que cualquiera de los que mate ahora mismo es perjudicial sí un dado de mierda no hace nada el Luchy se te muere y el 1-1 no podés oh mira mira esto no pinta bien no está no está mal porque es lo mejor que podía hacer ahora mismo el mazo de Clerical lleno primero pero va muy bien ahora mismo BMA muy muy bien con el Retracing a dos bichos mira ahora estampa el Caguero estampa el Lurching contra el Ángel y pega de 7 a la cara y puede jugar una Ceres puede tallar también cara si quiere y limpiar ahora con el Escaleto fabrica una Ceres le evoluciona y tiene 3 peches de Ceres en la mano madre mía y si Masha tiene el recuperareo que la jugará ahora yo la jugaría ahora sí porque robo una carta extra necesita robar algo para tirarle todo ese hinchizo de Ceres que eso tiene su combate en la mano va demasiado bien va demasiado bien es que eso solo necesita un bicho con mucho ataque ya está sí como salga una una Linkstaff en vez de eso Evo la mata 21 años ¿sabes? bastante bonito y ya ni te digo si saca una moto eso pasa bien a ser 9 9x3 son 27 claro anda a matarlo oh le ha salido muy bien el tic es el mejor tic que podía haber salido de todos estoy pegando la Ceres como en Ipea Dios mío bueno aquí supongo que matas al Luchy o digo al Lichy y te fabricas un tigre porque se va a fabricar a fines de turno al menos es un 6-6 que tiene una Ceres delante así que te va a ser 30 igual pero bueno ya estás ahí con 31 de vida máxima estás 27 no está mal un caguero más lo malo que es el mundo ahí no pinta nada ay Dios mío tenemos reviv para robar cartano mira ahí tiene un tirano un tirano no es malo uy sí tirano le tiras eso tirano es una bestia como hace el turno que viene y con puntos de evolución encima le matas el turno que viene metele dos de daño al otro le metes otro juegas el tirano y te lo matas 8 por 3 24 lo vas a dejar a 24 lo que creo no lo que creo que va a hacer es caguero esqueleto y ponerle una de las cargas al al tirano yo buscaría matarlo ya yo también pero está viendo que no tiene puntos de evolución ahora mismo ahora mismo giraganas y tiene toda la batuta él ahora mismo de la partida completamente además eso sí gasta un hechizo por lo menos que gaste uno no gasta ninguno ¿por qué? no quiere un PP en el turno que lo quiere jugar quiere la cura en algo útil quizá a mí no me parece pero bueno ¿a dónde va el tick? nah bueno aquí esto eh Abdiel Abdiel y la Masterchef no está mal no está nada mal oh ya tiene a Chris pues quería ayudar sí porque ahora puede tirarle el hechizo al tirano y a Chris puede tirar los tres hechizos y jugar a Chris o puede ignorarnos profundamente por lo menos uno en Chris podría haber tirado ¿no? para darle última voluntad por lo menos uno quizá no lo ve claro y quiere buscar la de Storno simplemente pero para mí es todo bastante claro yo creo que a mí también el tirano ocho ataques incluso con una moto ocho te sale un lata ya son 30 años son 30 ¿sabes? como llegas a 30 y no es que necesites ese o para algo ¿sabes? aparte una cosa que tiene ahora mismo un problema la GTA es que como jugó por coste 5 al combatiente que le cura a finales del turno cualquier curación que se pegue siempre le va a quedar un combatiente en la mesa y entonces es una forma muy sencilla de poder matar a sus propios bichos en caso de que no tenga la habilidad aunque la tiene en la mano aunque tiene al idol ¿y no juegas el resto de hechizos de Ceres? ¿y de no sé buscar para el bicho? no sé la verdad se lo puede guardar si el último si todo en el mismo turno da igual pues aquí está encerrado a jugar a Asbiel Asbiel no hace nada bueno si Asbiel cura cura y eso hace algo aquí con la chef le pega una curación pero no recupera Evo no porque ya no es de no tiene de no tiene de no tiene de pierde está 31 de vida pero con la mesa que hay delante de él limpia con el tirano y se lo mata si ya está que haga lo que quiera tiene que abrir dos huecos y ya está abre uno mete otro hechizo y ya está tirano limpia toda la mesa tiene daño de sobra pero vamos 19 madre mía ya está es un 8-8 es que mira mira lo que pega esta alburrada la tabla del 8 señores 8 por 3 y le sobraba el 7-4 totalmente wow es lo que tiene si te juegan triple Ceres y están ganándote la partida yendo yendo primero tú con clerical y el lleno segundo con tirano uff que buena razón para que esa reanimación de atrás tenga tanto sentido es que mientras Ceres esté el minero va a estar bueno estaría ganda por 3 y si totalmente pues si la verdad que si es un ganda ganda por 3 y más barato tiene mala suerte con el tema de ir primero o segundo de giraganas pero bueno aquí yo creo que la ventaja iría de cara a giraganas por el matchup bueno no no que demonios va a segundo le ha salido perfecto vale meiser porque no puede matarla de ninguna forma ah necroimpulso y Cres en mando inicial que horrible pero horrible horrible vale amuleto y si de turno pues tirar al otro de coste 2 con la primera escoba después él vale tirano le faltaría que le tocara Ceres dentro de poco para empezar a tirar la maquinaria aquí aquí la ganas a ver historilla pero es que él no sabe si van a ponerle de primeras el de el de runico o el de necroamante supongo que él querría eso y ahora y ahora da igual porque sí ahora da igual perder un amance en la última partida del de todos los torneos da igual tienes que ganar con los dos mazos eso sí eso ya depende de cada jugador no importa el tiebreak no importa nada eso es más efecto psicológico que otra cosa mira mira esto duele no solo te matan un 3-3 sino que te lo exilian te quitan un last word y te quitan un raw eso es duro y se come a runny madre mía no se come a crystal face yo siempre prefirí comérmelo a él pero no tiene dios en la mano en el caso yo voy a comer a él pero la otra la roba y si no la come el turno que viene ¿sabes? exactamente pero tiene más potencial de ser útil runny que el ahora el otro se tiene que robar diose o algo así si no no tiene sentido probablemente se lo haría mal y lo mismo haría con runny pero no sé quizás robas otra carta que te interese menos vale aquí supongo que evolucionará a alguien para chocarlo contra el miser y después tirará del minero porque si no no sé por qué no quería comer runny pero si al tipo madre mía dura declaración vale aquí evolucionas a la loli ¿no? vale pues ahora queda el 2-4 vivo ¿tienes evoluciones de sobra colega? ya no evolucionará nada por exactamente ¿y se come un miser? sí miser es inutilada miser solo miser de hecho es un poco una mierda en este deck bueno lo tienen por variedad de hechizos y porque al final pueden llegar a pegar a la cara sí al final es por el evo un hechizo nuevo y a lo mejor te saca dos ¿sabes? y de coste cero y también le sacas utilidad puedes meter al golem en ese mazo porque le sacas utilidad con maiza o sea no es lo que era que te tiraba 38 hechizos te recuperaba la mesa de todas las partes del juego no lo he hecho nunca he hecho no y antes se jugaba con vincent y esas cosas recordemos o sea mira es que con eso por ejemplo tienes al golem que le sacas utilidad gracias a miser uuuh otra más eso no pinta mal eso no pinta mal dobleis a D cargas muy rápido el hechizo tienes el el abrazo casi casi a coste de saldo tienes la mano del destino también a coste de saldo o sea puedo hacer un turnazo que flipas el turno que viene de BMA y tener y está 15 negromante que 20 daño que tampoco se va a curar muchísimo muchísimo a ver se va a curar ahora de uno más tiene la que se cura con con la loli con luna y tiene ahora para matar con eso así si hace el orden bien bueno se libra porque le ha tocado el dorado que si no espera que es capaz de no usarlo creo que igual el orden está bien si porque además tenía aunque no el matarás bien hacer este turno es mucho mejor en general entonces por dos de vida hacer un turno mejor está bien está 17 todas las que le podían curar están muertas así que le ha sacado partido y está 21 cartas ahora mismo BMA una cartita más pues no sé cuando le falta si soy saber pero si lo puede tener este turno si lo sacaste tu turno va bastante por delante porque no solo tiene uno tiene dos exactamente ya y creo que puede esforzando un poco ¿no? sí con lo que tiene con lo que tiene con lo que tiene seguro son cuatro son cuatro más son pocas son cuatro con lo que tiene seguro que puede mira ya brilla ya lo tiene ya está y además puede jugar ahora mismo al cristal no no que puede jugar al cristal y está muerto bueno no no puede llegar a tirarlo igual cuidado que Celeste es una carta también la juega siempre Isabel ¿no? sí tiene dos hechizos sí y Isabel 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 otra facehand que es muy útil sí sobre todo ahora que tiene el abrazo de coste cero tiene el hechizo ese va a bajar un montón de coste en la la banda del destino acá acá no no tienes que hacerle Vanish es un baiteo porque si te juegas Celeste Alistair es una carta que puede jugar es muy buena de hecho porque es gratis Vanish a uno y cura cuatro y además tiene un pequeño problema ahora mismo porque tendría que jugar a Celeste y matarla porque no puede matar a esa Isabel con una Celeste si la evoluciona porque se le moriría la no, la Celeste no muere tendría que matarla a él posterior igual tiene que hacer eso si quiere ser Celeste puede si quiere ser Celeste realmente yo creo que no es Chris o sea puede no Chris espada pero la espada aún le falta porque ¿qué te importa que te tira a cabo el hechizo? se curaría uno y te hace los 10 y los 10 te lo vas a hacer siempre otra cosa también podría ser Luna podría ser Luna Luna le roba a la Isabel la evolución a TV genera Facebook no, ahora mismo no, se gasta todas las sombras al ser jugada y ni siquiera le da eso era solo por el meme esto me gusta un poco más matas al bicho gratis dejas tu 5-5 y avanza mucho más eso le viene muy bien ok si hay más curaciones sale una que no tiene las ahora si ya tiene otra Isabel es lo que te digo no creo que acá él haga el hechizo de 10 años ¿sabes? no le veo mucho sentido mira las dos curaciones de uno Isabel por si vale el chizaco bueno ahora si tiras uno ahora si tiene sentido ya no se puede curar esto es quitar la mitad de vida y aquí tiene que ser celeste si no se cura a ver lo que tiene es que tiene celeste y después otro turno con celeste y tiene Luna también para curarse o sea cuidado no termina ¿se puede revir supongo o Luna? Luna son más bichos y no los puede matar claro son tres bichos no los puede matar no tiene evoluciones lo único que puede es si tira la que exilia que menos más que la tiene que menos más que la tiene exacto ah por cierto tercer celeste ah pues mira pues no va a poder mantener el ritmo de mea suerte jugando una Isabel porque va a ser una celeste después otra celeste más y ya estaríamos en el siguiente turno que será el necro impulso con lo que quede en la mesa y las celestes esas van a pegar a la cara y que tener la otra celeste sí va a ser importante bueno ya tienden para un punto de evolución ahí BMA creo que acá juega celeste sí algo me dice celeste caguero ¿no? o espadazo espadazo de caguero espadazo es más seguro sí porque puedes pegar a la cara pues está atrapado ahora mismo BMA en un bucle infinito no puede hacer nada sobrevive un bicho sobrevive un bicho qué raro hemos visto el necro impulso bien jugado señores qué sospecha igual no tenía necro yo le tiraba celeste ni siquiera le tiraba necro le tiro celeste y le pego ah matame dale si después me tiras aliste tengo necro impulso ya está bueno aquí tenemos la gran final que es clerical contra ronico uff aquí está complicada la cosa por poder pueden ganar los dos pero yendo primero clerical es una putada tiene los dos santuarios sí pero va primero además tiene los dos santuarios y el hechizo que te busca santuario uno te lo quitas uno te lo quita sí o sí sí madre mía 12 veces el hechizo bueno el unicornio no está mal turno 2 juega el unicornio otra vez primero eso es malo ir primero es horrible con clerical es horrible ir primero sacando el hecho de no te recupera los pp el santuario es que le está dando un evo más exacto y que puede empezar a responerte un turno antes ok esto es un error uno siempre tira la carroba y después tira el unicornio para no dar info bueno el arcángel no está mal sí está bien por lo menos puede tener su turno 5 bueno instant pass por lo menos pensátelo mentile que tenés algo no sé qué pero mentile creo que la tirás pero está a ver otra cosa también es que tienen celganea celganea en este matchup puede ser importante tenerlo como combatiente no tanto como otras cosas pero oh tiene a dios ella y eso es muy molesta acá hay un tema que es que rune te tiene que bustear un montón si quiere matarte y veo dos arcángeles ahí y de chesco la duda que pasa muy complicado estamos hablando que ya está 31 de vida si juegas que va a jugar arcángel ahora este tú hombre y el otro probablemente también y ojalá le salgan bien los tics de que el tic de daño bueno tiene el tic de daño con el unicornio el siguiente turno no este sino el siguiente me corta un poco la mesa porque al final es que pasa mucho que jugando Gbenu nos dicen no quiero que me hagan daño pero si todas tus cartas curas te hagan dos de daño vais a ir locurada con la carta que vas a jugar igual al turno siguiente si no es como estoy a 30 de vida y todas mis cartas curan y estoy gastando recursos nada más para no recibir daño lo mejor que le podría salir ahora es el hechizo de en área tiras a todo y te cubras a la cara eso ya revienta cualquier mesa contra los dragones es impresionante puede ser que el arcángel se queda muy bien así el arcángel pero el tirón también bueno también podría hacer otra cosa que es santuario y la cura esa random pero mejor arcángel me gusta más arcángel si pingas mal igual son dos de daño nada más volvemos a la OPE y a ver y piensa que la cura esa la de coste 1 es muy importante el hecho de que hace daño dependiendo de las veces que te has curado en el turno el unicornio te va a curar una vez o sea que el siguiente turno es muy interesante porque es santuario seguramente y la cura esa si te ponen una mesa grande si no otro arcángel y ya tienes el siguiente santuario cuando te apetezca sería genial poder el turno que viene a ser santuario chefebo porque saldría con unos efectos a full pero ese ebo lo quiere el arcángel si en este match no puedes jugar tan tan feliz o sea es mucho más valioso esos 5 de vida a largo plazo que los 2 tigres sin duda sin duda a ver vamos a ver que le queda en la mano te digo si es valioso o no aunque para mi son 2 tigres bastan para las 2-3 ahí o si literalmente es para los dueños que se lo va a curar pero no pero que la Isabel se va a morir ahora con el unicornio se va a morir igual a ver pero también se lo va a curar el heavy no sé ah bueno puedes sobrevivir oh mira Ra claro mira es un poco más útil y aquí la cura random esa si no le hace 2 o sea los 2 tigres y siguiente turno pues tiene el arcangel más la chef las 2 en el mismo turno o sea como un maizar vale tampoco era maizar en este enfrentamiento no importa mucho no importa porque significa puedes hacer tarjetas exacto ese es el mayor problema no puedes hacer tarjet si no como hechizo como hechizo diferente nada pero si pero si no tienes tarjet donde lanzarlo a ver tiene necesita tarjet segunda necesita evo ya este turno puede cargar mucho dios tengo un mosquito aquí que me va a picar en la noche esta mañana me despertaron 5 mosquitos de los cabroncetes quiere robar primero pero no puede entonces tiene que tirar esto y después robar pues otra Isabel y otra maizar y supongo que se come Isabel que viene ya se ha robado las 3 Isabel para adentro le da 3 de comer a Isabel le da 3 de comer a Isabel está bien si necesitas liberar manos no queres nadie ninguna de esas 3 realmente aquí puede tirar una Faith Hunt también va a robar doma no el hechizo directamente este y con Rooney vale ok no me ha gustado pero que no me ha gustado podría haber sido mejor en el siguiente turno no te creas a mi me gusta me gusta la línea si me gusta me gusta la línea que estoy planteando pero básicamente él valora más las 3 Rooney que estoy bastante de acuerdo que el hechizo de de Isabel que un hechizo de Isabel no que en general madre mía mira otra vez a la cima y es un 7-7 interjeteable uff y no tiene las variedades aún aún no tiene la variedad le falta el hechizo yo creo que le faltará uno esto es lo que yo te digo de Haven que cuánto cuánto cura está perdiendo no que ver que sí que pena uy está 25 de vida y está perdiendo cura uy lloramos da igual imagínate que en vez de eso hubiera tanqueado un poco más guardando recursos no no que así está bien hecho o sea acá comes dos comes dos sí para la Fate Hunt otro Miser se la ha comido el siguiente turno seguramente no lo juega es mala sí esto es para tirar una Rooney para tirar el tiro de Miser tiene la rodilla es que necesita variedad ahora mismo y el libro uh el libro va a turno 7 lo juega por coste 1 tira el libro y después evolucionas a Miser hay libros que sería genial quedárselo sí pero ya estás a turno 7 o sea ya se va a activar la pasiva en el turno 10 no se come la de 7 8 y 9 no llega al 10 ostras es verdad es en el turno 8 uh es cierto ahí pica pues yo creo que ya gana que era ganas ¿no? no sale el Draon ¿no? en Candescent de Gios también sí 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 salen los dos entonces no pasa ni pero estamos allá de otro rollo de matarlo no lo mata bueno mira quién está ahí arena miren eso es una cura es importante robar una cura de ese estilo a ver qué tal los ping si le pega al dragón lo puede matar uno oh los dos los dos el dragón los dos ay dios facilito encima poti ay dios ay dios madre mía que pena que tiene una cura más este turno para meter el buffo y pegar a la cara con él espera que el siguiente turno no tiene a Ra en caso de que lograra limpiar todo el siguiente turno no tiene a Ra rapea a cuatro así que le faltará un daño ya da a runeada algo no ahora va con el hechizo este para limpiar es mala rune ¿no? entiendo por clarse a lo mejor doble cuadra y doble cuadra y le queda un maná mejor rune ¿no? sí porque a ver cuadra digo las elements son cura 10 pero te comes 6 te estás curando 4 ahí está el tema y rune y rune es con el C3 matando al bicho no ha preferido ir a curarse pues ahora juegas el convent ¿no? para seguir robando no sé es comida también para Isabel se lo come directamente es que tiene una de cartas y no es un mazo de no es un mazo de de exiliarte es un daño también mete tres más ¿no? siempre pues ah otra Lorena pues aquí Arcángel para aumentarte la vida más tienes la chef también cura volvemos volvemos al no nos morimos exactamente me sigo curando tranquilo bueno puede tirar Lorena que le cura más que la chef Lorena cura 2 cura 2 y robas y no tienes nada que matarle realmente a esta altura y la evolucionas que no sé si importa oh mira y le ha tocado a este coste cero más intergete todos intergeteables encima le ha salido bien ya está ya está no puede hacer nada no la evoluciona no da igual da igual porque no te la puede matar entonces puedes matarle a alguien no no puede no puede matarte no puede matarte a la mesa entera a ver a ver a ver si a Runy como pega es más si no si no la evolucionas la tienes para evolucionarla en caso de que quieras después pegar a la cara con ella ¿no podía hacer el hechizo de 10 y pasar? 12 no no podía eran 19 justos es que pensemos además que ha jugado al Arcángelo se ha puesto un punto más podría hacer eso y Runy eso y Runy sí podría podría meter 10 Runy se pone a 20 y él pega 19 a ver dónde va la Runy esta es muy importante nada ya está se acabó se acabó se acabó el mazo de Clerical ha ganado un torneo bueno puede curarse con la que con la Alistair con Alistair sí puede mandar el 7-3 a 19 pero bueno sale mundo no debería activarlo obviamente no debería activárselo lógicamente bueno por poder puede si gana en este mismo turno pero no puede ganar este turno por eso si mira 14 con Ra sí con Ra sí pero ¿y dónde mete el Ra? con la con la 4-5 entonces no entonces no el Ra son 5 daños estás ganando un daño con un daño no no lo estás perdiendo en verdad porque Lorena al evolucionar pega más entonces ese Ra ese mundo se va a quedar en mesa sin pegar tienes que curarte de alguna forma no te puedes quedar aquí en la vida le traíamos eso ¿qué cura en la mano? Z cura 3 algo más cura la chef la chef chef y no porque necesita pp eso está bien porque le aumentas los spells bueno al 18 de vida al 18 de vida hay alguna forma de pasar eso que te ha puesto a jugar un argen por lo tanto cuesta 6 otra vez el hechizo quizás como dicho era mejor que como antajo aunque bueno meterle el más uno quizás ayuda le queda una carta Lorena no se muere porque tiene el hechizo de los de 10 o sea se va a morir pero no por el efecto de morirse lo peor es que BMA no puede tirar más runes porque se se dekea va a robarse la carta de Shinigami se le quita 5 de vida máxima acordate el efecto que nadie le importa cosa que tampoco le conviene ahora mismo si o sea se va a morir pero no por el efecto de la carta sino por el otro efecto se va a morir lentamente si no hay una línea como matarlo como en ese 18 como limpias eso como en ese 18 este turno le podías hacer 16 acá donde el libro hubiera estado bien exactamente esos 5 de baño bueno al menos mundo podía morir al menos hay algo que no sea interceteable el ángel también golem clave ra ra está siendo igual de uten que urias pues ya está ya está con el daño que hay en la mesa ya está Marta no no te rindas si bueno pues eh Jiragana acaba de ganarse un puesto a la contenders si cuidado ahí estupendamente cuidado Sai que este señor puede enfrentarse a ti en el mundial bueno en la semana que viene lo sabremos en este canal como siempre al jugar contra Kledical sufres mucho es el objetivo bueno está bien buena final eh feliz baneando todo el rato el maldito mazo de Kledical no le dejaron jugar Kledical en ningún momento y le ha dado un asiento en la contenders y mil euritos nada mal hombre yo también lo quiero nada mal nada mal nada mal bueno Sai en en 3 o 4 SVOS ya eh puede hacerlo de el meme de este de saqueme de sauda américa pero con sus propios medios bueno el primer lugar en puntos son 3500 ojo bueno y el mundial son 2 millones y algo el mundial un millón trescientos un poquito te ayudaría el mundial un poquito de hecho en el topwatch el mundial son 27 mil dólares muy bien pasar el topwatch directamente que son pocos comparados con el millón trescientos pero a ver 27 mil dólares son a lo mejor 29 mil euros por ganar la criolera cantidad de un BO5 aumenta como a 300 creo como a 300k o sea se nota la diferencia a mi lo que me mola es recordar el ganador del primer mundial que fueron 50 mil euros el primer mundial pensé que eran menos no no eran 50 mil dólares que es menos que 50 mil euros o sea sabía que era era poco entre comillas no entiéndose poco comparado con el millón que diferencia más grande el salto fue muy drástico fue de ganar el mundial es lo mismo que entrar al top 8 del año siguiente increíble aparte se lo anunciaron mismo cuando ganó ¿no? fue como felicidades y por cierto el año que viene vamos a dar un millón y yo me quedo con pero a ver si tengo la imagen que él no volvió a jugar ¿no? o al menos no volvió a competir no participó no participó en todo el año y fue al al mundial como invitado es el único que que ha sido invitado de por sí porque acá no se invita al ganador por alguna razón aunque no entiendo pues para mí el campeón siempre se tiene que invitar sí yo creo que sí hombre estaría bien es como un como el un peso pesado o algo así exactamente o sea es defensor del título en el cual para mí siempre tiene que ser no tengo lazos retos aparte le pones un objetivo a la gente que quiere llegar al mundial de quiero ganarle al campeón del mundo eso de cara a publicidad dentro de los jóvenes sería estupendo este era Kimura cuando anunció eso le anunció a Koucha en la cara le dijo ¿tienes la foto? sí ahí le mandé el grupo de nosotros ahí está la foto a ver un momento ahí se la mando en el chat este era Kimura cuando anunció el millón en frente de Koucha si me acabas de pasar un gif de el baile del troleo cabrón ese era Kimura ese era Kimura cuando lo anunció el baile del troleo lo mejor es Kimura riendo con todos los dientes ahí mirando al cielo bueno pues ahora es al final el torneo se ha rescatado a sí mismo con los últimos partidos pero cuidado aquellos que vayan a verlo en YouTube después los primeros partidos la primera la primera ronda de partidas las cuartos de final porque madre mía ¿cómo fue? al menos la primera parte del bracket donde estaba BMA la partida de BMA la partida del otro que era Chad Fede puede ser no sé se me destruyeron las neuronas con eso era muy muy extraño pero bueno aquí ya vemos la tabla de puntos final que esto es lo que queda ya para la contenders aquí hay mucha gente que ya tiene el puesto para el mundial ¿puedes decirlo, Cy? de acá BMA Jarem son los que clasificaron este año y el resto estaba Southfeeder y el otro era ¿Ese? no, decía no pobre aquí al otro Southfeeder y ah, bueno, no está acá es ay, no me sale el nombre que si lo cambió Curricarí Curricarí ah, Curricarí vale Curricarí no está por acá creo que tiene 32 puntos que se ha tomado se ha tomado el año medio sabático bueno, y acá la contenders está Esia, Southfeeder Brandwing Illumina Crimson Momorink Flanders y el que ganó ahora bueno, aquí tenemos ya lo que estamos diciendo estos dos señores ya están clasificados para el Mundial BMA ha destacado durante todo el año o sea se ha ganado con creces el puesto y Harem pues ha sido un poco menos frecuente verlo en los top 8 que a BMA pero en puntos bastante tochos o sea Hiper patinaste feo BMA estuvo en dos top 8 y Harem en tres finales seguidas vale, pues he patinado he patinado muy hard con el top un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito pantallazo negro digo no soy yo mi Harem me he patinado bastante hardcore perdonad llevo un mes entero sin castear tío casi un mes entero pero bueno pensaros porque estábamos viendo viendo un poco de estadística bueno primero 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 hablemos de la carta que están mostrando ahora que es la carta nueva de vampírico si no lo habíais visto ya esta es una carta de coste 2 que es mejor que el pacto sangriento cooler block pack tengo que hacer ese meme de block pack y de cooler block pack tengo que hacer ese meme tengo que mandar básicamente es el pacto sangriento pero con menos menos punis y el punis además es en dos targets distintos por lo tanto te metes dos cargas a locura es infinitamente mejor mejor en early mejor en late en general puede llegar a no hacerte daño incluso exacto puedes cuando ya tienes todo hecho puedes incluso no hacerte daño que bueno teniendo a Urias el daño puedes ignorarlo recordemos que Urias es una carta si y mi copy paste ya vengo ahí está bueno básicamente es esto esta es la carta que han mostrado en el torneo deseado y ahora pues prepararos a lo largo de la semana dejad de hablar ahora prepararos a lo largo de la semana porque van a seguir saliendo muchas cartas ya estarán preparando para lo que es la expansión y a ver en el torneo de West ahí veremos los que se clasifiquen para el mundial a ver si SAI lo logra e intentar es ir sacando vídeos y recuperar un poquito lo que es la actividad en el canal que ha sido bastante de precar este mes y ahora DSAI que querías contarnos nada meto mi copy paste que me gusta ahí está pero eso no es lo mismo que he visto justo antes no pero me aparecía el wheelchair porque estaba era de discord acá puse el emoji bueno eres un spammer me encanta el de copy paste me encanta eres un spammer cosas que comentar estamos mirando data y yo pensé que había estado más pero no de hecho estuvo en el top 8 dos veces uno no ganó y esta esta vez que lleva la final y después perdió en playoff dos veces o sea que hizo 4 de 8 en resultado de 6 como mejor que me parece esto es poco para tener 49 puntos es que tiene muchos puntos y además con mucha ventaja por encima del segundo es que hizo lo mismo que yo que top 8 dos veces y dos veces perdió en playoff ¿sabes? claro porque primero en una que yo hice simplemente top 8 él llevó a la final o sea dos puntos más y después los dos ganamos una y que él tuvo mejor resultado en general porque hizo un 7-0 por ejemplo ahora creo que hizo otro antes no me extrañaría no me extrañaría puede ser además con la combinación de más los que nos trajo y también viendo estamos viendo lo que importaban los puntos del día 2 que al final no importaron nada por ejemplo si a BMA le quitas los puntos del día 2 si le quitas todos los puntos del día 2 sigue clasificando al mundial eh sí hizo 6 puntos del día 2 eso quedan 43 que es más que 42 que tiene ese así que clasificaría igual y bueno eso y después estuvimos haciendo memes de de los como estos los resultados nuestros ¿no? y empezamos a memear con por ejemplo datos verdaderos pero que no le importan estamos diciendo yo no tengo derrotas en CAO por ejemplo yo tampoco las tengo me da tu unidad de derrotas en Europa para que no sepáis lo que es BMA tiene una cruz que aún se tiene que quitar con mucho esfuerzo porque incumplió las reglas muy hardcore yo le digo para mí BMA es una mierda de persona pero juega bien no es un monstruo es un monstruo pero es un monstruo de los que te puede asustar debajo de la cama pues nada aquí dejamos el directo de hoy espero que os haya gustado esto sí que sí no como los directos anteriores que no nos pude porque se corrompieron los vídeos aquí nos ha corrompido así que partiré los partidos y los subiré en el canal de YouTube y espero ya os digo recuperar un poquito la actividad tanto con Granblue como con Shadowverse y nada os espero en Discord os espero en Twitter igual que los dos señores que Sai no os espera en Discord pero sí os espera en Twitter y Yori tiene una comunidad también bastante sana en Discord así que nos vemos en esas redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que toque hasta luego hasta otra ahora es cuando vosotros también os despedís venga nos vemos hasta luego